La Básica de Caracol 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 a todos lados, las discotecas, no, que yo quiero pautar con ustedes, eso, volvimos a la verraquera, y el hombre se retiró, ay, Nortiz, porque tuvo ciertos problemas, el hombre le gustaba mucho el rolcito, tuvo un problema ahí, y dijo, no, Jacob, retírese del programa ya, el director me dijo, no, sigue usted con su problema, no, porque, ay, Nortiz, o sea, yo, no estoy, ay, éramos amigos de respeto, me dijo, no, retírate, listo, listo, le dije, no, yo no sigo con el programa, nos retiramos, salió una cadena que llamaba Radio K, que era de Hernando Herrera Lozano, yo lo conocía, porque él era, eh, profesor, mentalista, bueno, yo lo, ya me dijo, Jacob, vengase pa' mi emisora, hermano, y le doy, vea, un espacio de cuatro, cinco horas, que usted diga, y nos fuimos pa' Radio K. Con Miguel, con Miguel, sí, lo llevé a Miguel también, claro, y empezamos, ya no podía trabajar con allá, porque pertenecía a Caracol, a la bodeguita del medio, entonces le coloqué joyas de la salsa, lo mejor de las joyas de la salsa, llevamos como dos años, muy bien, pero conocí una barranquillera, y fue, porque, y arranqué, ¿pa' Barranquilla? Pa' Barranquilla, dejé de todo, monté negociar, yo no sé allá en Barranquilla, sí, monté negociar en Barranquilla, y trabajaba allá en la emisora de la policía, y se valió un programa, la autónoma, bueno, a todos lados me invitaba, ¿cuántos años duró en Barranquilla, Jacob? 21, y ahora que, ¿cuándo volvió? Ah, pero usted montó uno de la séptima ahí en un triángulo, sí, sí, el templo de la música, eso, sí, eso. Eso lo monté, pero, no, funcionó mucho, arranqué pa' hacer, reto esto, leé la herencia de los discos, a mis idas, mi colección personal, hasta un piano, de cola, ¿tú sabés que uno de la morrago en Barranquilla, donde sea, total de que, ya me, 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 o sea, salió otro formato, los idos, videos, y archivé toda la música, menos mal que mis idas, guardaron, guardaron, pero aquí en Bogotá, sí, aquí en Bogotá, tenemos una bodega, porque yo era el dueño del templo musical, está lleno de eso, recuérdeme de eso, pero donde, el que queda en la séptima, sí, hoy en día lo tenemos arrendado, ya pertenece a mi hermano, a mi hermano, que fue el que me traba y me enseñó, entonces. Ok. ¿Se ha dejado? Hasta hace 7 años, que esto se volvió a disparar. Eso, eso. Bueno, Jaco, cuéntenos, ¿dónde estamos ubicados aquí? ¿Cómo se llama este lugar? Esto se llama, bueno, antiguamente, aquí hubieron muchas discotecas, ahora ya no hay ni una, se llama Centro Comercial Los Nutaves, hoy en día se llama Los Ángeles. ¿Centro Comercial Los Ángeles? Era Nutaves, ahora se llama Los Ángeles. Los Ángeles. Sí. ¿Cómo es la dirección acá? Calle 19, número 471, local 218. Pleno centro de Bogotá. Interdiscos. Ah, Interdiscos. Interdiscos. Estamos ubicados al frente, casi diagonal al famoso edificio del Hotel Bacatá. Sí, aquí diagonal a las torres del Bacatá. Mi teléfono es 300, 672, 6629. Para todo el mundo, el que quiera venir acá, tengo música. Bueno, vamos a hablar de eso. ¿Qué ofrece aquí, viejo? ¿Qué ofrece acá? ¿Acá? Sí. Si una persona está en cualquier parte del mundo, en Colombia, en Bogotá, ¿qué ofrece? Tengo de 45, formatos de 45, mini long play. ¿Todavía? Claro, salsa, la que quiera. Tropical. Lo que quiera, la música. ¿Tropical es qué? ¿Música de la costa? Sí, costeña, costeña. ¿Cómo qué? Discos de Ray Pérez. Ah, Willy Rosario, todos los viejos. Estrituré, bueno, formatos de toda clase. Sí, claro. De todas. Sí, poseo alrededor de unos 500 mil discos. ¿500 mil discos? Ah, bueno. Algo más, ¿no? Porque tengo en Barranquilla también. ¿También? Ni siquiera los he traído. Ajá. Con mi bodega llevaba 21 años. Y viajaba a Puerto Rico, a Venezuela, intercambiaba. Incluso decía la gente, cuando salieron los CD, la gente me regalaron long play. Decía yo, ¿para qué quiero eso? Porque en la costa, en el comer gel, la humedad daña todo. Pero yo lo fui coleccionando, ahí al día, ese es el resultado que tengo, ya pueda... Pero esto está... O sea, usted tiene, por ejemplo, si viene un cliente y le dice, oiga, necesito un disco de, no sé, Javier Cugat, por ejemplo. ¿Usted sabe dónde está y todo eso? Claro. Digamos, viene que los Corraleros. Ah, tiene también música tropical. Claro. Pimienta, todo eso. Ya. Pero, es decir, el gollo. Ah, también su convocada. Sí. Oiga, pero usted tiene más, más música latina, ¿verdad? Y también colombiana. Sí, sí, claro. Ah, eso es tropical. Ya. Jacob, de pronto voy a hacer una pregunta para una persona que quiera saber. ¿Cuánto puede costar, en promedio, un disco? Eso depende, ¿no? Depende. ¿De qué? ¿Y si es original o es segunda copia? Sí, ya. Para eso hay que saber. Y hay gente que entiende mucho de eso. Entonces me dicen, me dicen, no, pero consígueme el original. Sí. Esto ya es una regla, ¿no? No dicen, no, pues. Muy bien, le consigo el original, pero vale más. Ah, ya entiendo. Ya, todo esto. ¿Qué hay aquí, Jacob? ¿Qué hay aquí? No, pues acá hay discos de, de rock. Ah, el rock también. Ah, ¿tiene de todo? Ah, ¿tiene de todo? Soul. O sea, que la gente lo conoce como salsero, como latino, pero también tiene de... Es que también tengo rock. Ah. Soy salsero. Pero lo fuerte suyo es la música cubana. La música cubana, claro, y la salsa colombiana. Todo eso de afroin, hechizarmiento, clima cosarmiento. Ah, ok. Ah, ok. Eh, tantas orquestas como, como los galleros. Ah. Ah. Como fruco. Sí. La gente. Wandaquenya. Sí. ¿Sabes bandas? Afrozone, Wandaquenya. Toda esa, pues, en ahora, todo eso, lo del Yo Arroyo. Uh-huh. Yo Arroyo, Latin Brother. Todo eso. Esto es barato. Esto aquí es barato. ¿Cuánto puede costar un disco en promedio? 10 mil pesos. Ok. Ok. La tinta, eso. Pero aquí compras, son los coleccionistas, son personas que sepan de esto, ¿no? Sí. Y la gente joven. Sí. La gente joven. Volvió otra vez el Onplay, la pasta, el vinilo. Totalmente. Se dieron porque el formato de los CD no sirvió para nada. Porque eso le cae hongo y se dañó, se salta el disco. Entonces, ¿para qué? O sea, prácticamente. O sea, que el mejor formato sigue siendo el vinilo. Los vinilos, los vinilos, sí. Claro, los vinilos. Ocupa espacio, pero el sonido es más análogo. Sí, pero uno llega, más. Digamos, llega, coge un disco de estos, puede estar dañadito. De segunda. Sí. Lo coge, lo lavamos, lo secamos, le echamos una ampulita con cierta máquina que nosotros tenemos, y lo pongo en el plato y vuelve a sonar. Sí, claro. Y es barato, 10 mil pesos un disco, que le dura para toda la vida. Claro. Eso es cierto, sí. Entonces ya saben de que aquí, en el centro comercial de la 19 con cuarta, a menos 471, los esperamos. Cuando quieran, aquí estamos con Celina, Totola Montpocino, el ahí de Amparo Arrebato. ¿Dónde está Amparo? Mírala. Ah, pero esa era la... Ah, no, 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 ese es Amparito Escobar. Sí, Amparo Escobar. Siga. Porque Amparo, la otra bailarina, esa era la que hizo el disco de Ricardo Rey. Sí. Ya, ya falleció. Ya falleció. Sí, sí, sí. Ve a casa de toda la familia. Los maestros de la familia. Todo, todo el personal. Oiga, Jacob, usted en Barranquilla vendía también videos, ya no, ¿verdad? No. Ya pasó eso, ¿verdad? Ya pasó ahora. Nos hemos dedicado solo al acetato, al vinilo. Ah, ok, al vinilo. Vinilo es vinilo. Sí, claro, claro. Mira, como dice el dicho, lo que pasó, pasó. Bueno, Jacob, entonces una invitación aquí a los salseros que lo visiten. Todos los salseros y todos los merómanos que les gusta la música tropical, que les gusta la salsa dura, la salsa cubana. Con mucho gusto los espero. Ya está aquí todos los días, en tu semana. Sí, todos los días. Pueden comunicar conmigo. Creo que salen por Facebook, por YouTube. Jacob Targa Musica. Y veráis la mitad. Chévere, Jacob. Gracias. Gracias. Gracias.